Bueno, buenas tardes mi gente bella, en este momento los saludo y les deseo que la estén pasando bonita en esta cuarentena, que sean muy felices con toda la familia, disfrutando cada uno de sus miembros de sus familias que tienen en sus hogares, pues ya que no podemos ir a visitar a nadie, verdad, por lo que está pasando, pero sabemos de que estas vacaciones las merecíamos, porque solo trabajo y trabajo, pues no, verdad. Ahora quiero compartir con ustedes una deliciosa receta que vamos a hacer de pan, es de esta harina que ya viene preparada, pero tenemos que agregarle leche, huevos y aceite, verdad, se le ponen tres huevos por cada bolsa, o sea que tenemos aquí nueve huevos, aquí están los huevos, Aquí hay nueve huevos, taza y media de aceite, taza y media de agua, tres tazas de, una de agua y una de leche, aquí está, me equivoqué, una de agua y una de leche. Y ahorita vamos a empezar, verdad, con la preparación. Pues ya que no hay mucho que hacer, pues hay que hacer pan, para que haya para el café. Esta es mi cocina, los invito a todos los que no se han suscrito, que se suscriban, para que, y que toquen la campanita, para que reciban las notificaciones de mis recetas ahí, verdad. Ahora, ahorita vamos a poner los huevos. Y los vamos a batir. Me voy a lavar las manos, para empezar este trabajo. Bien lavadita, verdad, porque ahora tenemos que lavarlo bien, nuestras manitas, nuestras uñas, nuestros deditos, allí, verdad. Para que estamos bien piecitos. Hay que protegerlos y proteger, nosotros y proteger a nuestra familia. Porque nuestra familia es lo más importante, verdad. Bendito sea Dios, tenemos una familia. Y ahora empezamos a batir los huevos. Por el chiquillo, para que quede el pan, que no se le note, verdad. La chupilla de las yemas de los huevos. Porque a veces hay pan que sale con la chupilla, y a mí no me gusta. Aquí vamos a echar músculos. Vamos a echar, como decimos en el sardón, nieques. Mazos. Batiendo huevos. Ahí en el sardón, yo hacía quesadilla de arroz, y hacía pan de torta, hacía semillas, hacía muchas clases de pan. No les voy a decir que todo, porque no lo se hace todo también. Pero sí, porque hay panes que yo no, pues como no me llamaba la atención, nunca perdí, no quise aprender. Pero bueno, ahora yo me voy a estar así, vamos a continuar con el aceite. Ahora la leche y el agua, verdad. Y ya cuando esto está bien integrado, verdad, que ya la mezcla está completamente revuelta, agregamos la harina. Verdad. Vamos dejando su caer poco a poco, y la vamos batiendo. Verdad. 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 Ya va a estar este rico pan Para que lo disfrutemos Con esta bicha que me está grabando ahí Con esta bicha, guapa La cipota Y Carolina le deseo Una feliz tarde Y gracias por suscribirse Y por darme like A mi video Ya pronto estaremos compartiendo muchos más Para que ustedes pues Puedan disfrutar de esos videos, verdad De mis recetas Que Dios me la bendiga A Mario Triguero también A Ana Margarita Triguero Y a A Eddie A Irving A Delmi Verdad Que el Señor me lo bendiga Al amigo Maximino Al hermano Marcos Y a todos los suscriptores Y no olviden ponerle el dedito así Y suscribanse Si les gusta mi receta Pues aquí van a tener Varias Porque todos los días voy a estar subiendo Cuando, ¿verdad? Cuando pueda Cuando tenga fuerzas Aunque tenga bien problemas Ok Solo me acuerdo cuando hacía que salía de Roja En El Salvador así me quedaba la más se ponía un gran de crema bien un día voy a muy pronto voy a subir la receta de la quesadilla para hacerlas rapidito así pues esta fácil es fácil de hacer bueno esta harina ya estuvo ya no tiene pelotitas y ahora a ponerla en la bandera un día en fuego cuando levanto mis manos mis cargas se dan bueno ya estuvo como podrán ver ya no tiene grumos no tiene pelotitas ya está lista para ponerla en la bandeja para que no tenga fuerza aunque tenga mil problemas levanto mis manos levanta las alberto conmigo aunque tenga mil problemas nada no sucede cuando levantas tus manos cuando levanto mi manos si te comienzan a sentir en tu caso ya te comienzan a sentir quiero que pierda tu voz cuando levanto mi manos cuando levanto mis manos No pienso hacer No pienso vivir en tu exigimiento ahora mismo No puedo No puedo No puedo No puedo Se va a buscar Y tu problema también No puedo Bueno ya tenía preparadas mis bandejas Aquí están ya listas Ya las tenía preparadas Para ya con aceite Engrasada verdad Para solo ponerlas en el horno Ahora vamos a proceder a ponerlas en el horno ¿Verdad? Dentro de un momentito vamos a Tener ya un pancito Lo voy a poner a 350 Grado ¿Verdad? En temperatura Ya lo tengo Tengo precalentado Para solo poner El pan ¿Verdad? Y va ya Aquí va ya cocinándose el pancito Ya va a estar dentro de un momento Y espero que les guste mi receta Pues que este pancito es fácil de preparar ¿Verdad? Para los niños La familia Como cuando uno tiene una visita ¿Verdad? Este como Media hora ya está listo Porque es poquito el tiempo que lleva también Allá de evolución ¿Verdad? Espero que les guste mis recetas Y espero seguir compartiendo con ustedes Todo lo poco o lo mucho que yo sé en la cocina Para mí es un agrado ¿Verdad? Es un gusto poderles hacer llegar mis videos a través del canal ¿Verdad? Espero que se la estén pasando bonita Los quiero mucho Que el Señor les bendiga Besos y abrazos Para todos Y en un momentito ya va a estar el pancito Vamos a esperar verlo